Música Continuamos amigos aquí en la mañana más informativa de la televisión Estamos conversando con el embajador Milos Alcalay Antes de irnos a la pausa le preguntaba En todo proceso de negociación se pide y se da El señor Bill Richardson llega a Venezuela y le va a pedir algo a Maduro ¿Qué le va a pedir Maduro en contraprestación? Bueno, en primer lugar, normalmente este tipo de misiones se hace para los nacionales de un país Y que yo sepa, por ahora, a menos que haya venezolanos con doble nacionalidad Norteamericano y venezolana Los únicos dos americanos que yo conozca son los dos mercenarios Como te decía antes Pero el segundo tema, estos venezolanos vinculados a Cidgo Que me parece muy buena cualquier gestión Pero hay una serie de venezolanos presos vinculados a los principios y valores de la democracia Que están presos Hay parlamentarios presos por el hecho de defender los principios que no son comunes con países democráticos Como Estados Unidos ¿Por qué algunos sí y otros venezolanos presos no? De manera que Bill Richardson debería pedir por la liberación de todos los presos políticos De un régimen de terror Tal como lo señala la misma Michelle Bachelet Ahora, ¿qué puede pedir el gobierno? Bueno, ya más o menos lo viene repitiendo El primero le echará todo el cuento del magnicidio De la presencia de los americanos que tienen que cambiar Y eso significa un encuentro de él con Trump La misma cantareta que, por supuesto, Trump no va a aceptar Por más que sea especulado y que CNN en español Plantea de que sí, que se van a reunir Trump no se va a reunir con Maduro A menos para exigirle que se vayan La otra es que se anulen las sanciones Yo creo que esa es otra de las situaciones que el régimen ha venido señalando Que la crisis humanitaria es porque las sanciones son las que lo han llevado al desastre Cuando sabemos que el colapso político viene de antes de las sanciones Y las sanciones apuntan precisamente a luchar contra la corrupción Contra los narcotráficos, contra los aliados del terrorismo Y otra de las cuestiones que puede el régimen envolver al señor Richardson Esa historia, ese cuento de que el pueblo soberano va a decidir En elecciones parlamentarias libres Cuando eso todo está manipulado por un Consejo Nacional Electoral Con aliados neoadecos, neocopeyanos, neojusticieros Designados a dedo por el régimen Igual que en la Europa Comunista En la Europa del Este había en la República Democrática Alemana Un partido democrata cristiano, CDU Pero era controlado y manejado por el gobierno comunista Y los mismos en Rumania Que había partidos socialistas, democrata cristianos, campesinos Pero eran puestos a dedo por el régimen De manera que va a tratar de presentar su rostro democrático Y que pide el respaldo para que venga el mismo señor Bill Richardson En turismo electoral a ver las elecciones de diciembre Y ahí esa no es la solución Porque con un CNE tramposo Manipulado por la constituyente y por el Tribunal Supremo de Justicia No hay elecciones libres sino selecciones La selección de los diputados a dedo por la mesita y por el régimen No puedo terminar esta conversación y estamos ya en los minutos finales Sin tocarle el tema de lo que está ocurriendo en aguas internacionales Frente a las costas venezolanas El almirante Craig Fowler anunció este viernes Luego de la visita o durante la visita del presidente Trump a la Florida Que se incrementaba el patrullaje Pero además Maduro quiso guapeteonear un poco Diciendo que hay algunas aguas territoriales venezolanas que están siendo invadidas Y el almirante Craig Fowler quiso demostrar que él no está invadiendo territorio venezolano Y que puede llegar hasta los límites que le permiten las leyes internacionales ¿Cómo evaluamos eso? En el marco de la visita de Bill Richardson Los destructores llegando justo hasta el límite Y un informe de la bachelet Venezuela está metida en el candelero internacional Pero por supuesto que sí Y eso todo comenzó el 24 de junio Cuando un buque similar, el INSEE, había estado en la costa Y la mentira del gobierno de que está en aguas venezolanas No es, hay cuatro argumentos jurídicos El primero, la Convención de Derechos del Mar Que establece el máximo límite de 12 millas No puede ir más allá de las 12 millas En segundo lugar, la misma constituyente El mismo decreto 1446 en la ley orgánica del 2014 Que fija 12 millas como mar territorial El tercero son las convenciones internacionales Venezuela en la época democrática Firmó una delimitación de fronteras marítimas De áreas marinas y submarinas Tomando en cuenta Puerto Rico Y este es un acuerdo que fue ratificado Por el entonces Congreso Nacional Y finalmente el cuarto es que Ciertamente no pueden ir más allá de las 12 El resto es una navegación en aguas internacionales Y que además, lo más grave de todo eso Que en vez de sumarse a decir Bueno, señores, Venezuela va a cooperar En la lucha contra el narcotráfico El narco régimen lo que hace es una especie de Andanada tipo Irán Para enfrentar ante el acoso del imperialismo En la forma revolucionaria, como dijo Padrino Que demuestra que lo que están es impidiendo No solamente Estados Unidos Sino 22 países que están unidos En la lucha contra el narcotráfico Que si fuera realmente cumplir con los mandatos internacionales Venezuela, el régimen tendría que sumarse Para acompañar estos 22 países En uno de los flagelos más combatidos A nivel internacional que es el narcotráfico Y no embestir como el Irán En contra del imperio Y que están en aguas territoriales venezolanas Cosa que es falsa Están en aguas internacionales En donde no puede extenderse El mar Caribe no es de Venezuela El mar Caribe es compartido por todos los ribereños Lamentablemente se nos terminó el tiempo Yo le agradezco mucho que nos haya otorgado El privilegio de conversar con usted el día de hoy Vamos a seguirle consultando, embajador Usted sabe que es amigo de esta casa Y de quien le habla Y siempre sus opiniones son de muchísima importancia Para nosotros y para la audiencia Muchas gracias Carlos Y un muy buen día para ti y todos ustedes Un gran abrazo amigos Al embajador Milos Alcalay Yo no me puedo despedir de ustedes sin preguntarle ¿Cuándo fue la última vez que usted cambió sus pastillas para freno? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó la pastilla? Esto no sirve, ya esto está gastado Pero pongo mis American Black Pues revíselo porque si corresponde American Black espera por usted Porque desde hace 25 años Nos hemos dedicado a la formulación de repuestos automotrices Especializándose en la fabricación de pastillas para frenos Creando el mejor producto posible Con la mayor calidad posible Métale un frenazo a las pastillas chimbas En plena temporada de lluvias Y un largo receso escolar Debemos pensar en la seguridad de la familia Quiero hablarles a mis amigos Que tienen tiendas de repuestos O a mis amigos que tienen talleres mecánicos Ustedes American Black Ténganla allí en su stock Porque el cliente se las va a pedir Cuando llegan con su cliente Usted tiene American Black Ay no, no tengo Me voy Ahora Si su cliente es un cliente fiel Va a regresar Pero con sus pastillas American Black Debajo del brazo Mira aquí están las pastillas Que le vas a poner a mis vehículos Así que no lo piense más Y mis amigos que hacen Uber Lyft Que tienen agencias de alquiler de vehículos Que tienen una empresa con una flotilla de carros Entren en la página ShopAmericanBlack.com Shop.AmericanBlack.com O llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla Porque tenemos ofertas especiales Para todos ustedes Ya lo saben American Black Piezas originales Que reemplazan a las originales Si su vehículo es asiático American Black Su vehículo es europeo American Black Su vehículo es americano American Black Y ya está lista Kerley Ruiz Y todo el equipo de Chic al día Porque de inmediato Va a comenzar la mañana Más entretenida y variada De la televisión Con todo el equipo de Chic Con sus predicciones Que no se han pelado Usted tiene que estar conectado A la pantalla de EBTV Nosotros nos encontramos mañana Que Dios bendiga a Venezuela Y a los venezolanos Donde quiera que se encuentren Por favor Cuídense Pónganse en la mascarilla Hasta mañana La mañana de EBTV Fue una presentación De Aguatate Express Envíe más Y pague menos Miramar Y Spectrum Paint Center Dos tiendas Benjamin Moore Con todo lo que usted necesita Para pintar Como un profesional Ex-Officers Ubicada en Downtown Doral American Black Pastillas premium Para los frenos De tu automóvil De tu automóvil Envíe más